Bueno, pues estamos aquí en Among Us, acabamos de sacar dos partidas increíbles Partidas Dudo que lo vayamos a superar, pero bueno, se va a intentar Correcto Hay uno que se llama Mi Casa Uy, qué recuerdos Y hablan español, ¿eh? Ah, hablan en español en este server, porque en el otro lo haré en inglés Tripulante triste, me ha tocado Ingeniero, me sirve ¿Seguro? Ah, vale Ingeniero, como yo en la primera partida ¿Me enseñas cómo se va por las alcantarillas? Por esa lógica, entonces tú eres impostor ¿Por qué? Pues como a mi principio me tocó impostor de ingeniero Ah, es verdad Pero sería mucha casualidad eso Sí Sí ¿Cómo se usa esto? Lo de la sala de comunicaciones ¿Es una misión o qué? Sí No sé cómo se usa Ah, ahora lo he encontrado Oh, my God, no en español La Sophie La Sophie estuvo conmigo Sos Sospechoso ¿Y por qué lo censura sospechoso? No sé ¿Votamos al rojo? Es que no quiero hablar por si acaso Me echan Yo voy a votar al rojo Vale, pues votamos al rojo No me gusta su nombre Creo que Azul está fungiendo tareas Les echaba quieto en un sitio donde no había cuando sabotearon ¿Te están inculpando? Es que no sabía hacer esa misión, bro No puede ser ¿Será cabrón en celeste? Me roba el color y encima me acusa ¿Cómo? Nos ha tocado aquí la primera partida Bro, me han descubierto por no saber hacer esa misión ¿Pero cómo se hace? ¿Cuál? Pero si eres un impostor, ¿no? Ya, pero en comunicaciones me salía hacer algo Y en la partida en la que no fue impostor también, creo Mira que lo he dicho por lógica Me entendía que... De verdad En fin, qué triste Es que no me lo esperaba para nada Yo pensaba que no te iban a votar Es que no entiendo ¿Por qué me aparecía algo en comunicaciones si era impostor? No sé Eh, chicos Es que hace un año que no juego a la mongas ¿Vale? No me juzguéis Voy a ver Guía tutorial impostores pros ¿Puedo hacer cosas siendo fantasma, no? ¡Toma, toma! Le hemos hecho a un imbécil No me gusta decir impostor Por si no es mejor Aunque sí Estoy comiendo Bueno Tenía un compañero imbécil, eh Bueno, yo también soy imbécil Por no saber hacer la visión esa Por eso me quedé tiesa en función Bueno, pues nada Yo no voy a comunicaciones y ya Porque no entiendo qué ha pasado, la verdad Tienes que mover la ruletita Hasta que se ponga El tipo está encendida En rojo Y pues tienes que mover la ruleta Hasta que se apague Sí Se estaba moviendo Pero no pasaba Bueno Ahora todos los del server Saben que soy idiota De hecho Me voy a poner El cartelito De No sé cómo me ha pillado O sea Todos estábamos ahí ¿Por qué me dice a mí solo? Que todos estábamos en comunicaciones Estipulante triste Cumple con tus tareas Bueno, pues vamos a hacer Si fuéramos detectives Venga Me he encontrado una tablet En la cafetería Estoy pasando los archivos Vale Y estoy en el motor superior Se está moviendo Estoy en comunicaciones Porque hay una flechita A ver si ahora puedo hacer la misión Estoy cargando archivos Vale Estoy moviendo la ruedita No pasa nada Sigo moviendo la ruedita No pasa nada Si está arreglado Imbécil Si Ya lo estoy Lo estoy intentando arreglar Pero Que ya está arreglado Ah, si Ya está arreglado ¿Y por qué me seguías Soyendo el cartel? Jope Odio esa misión Uy, creo que aquí tengo una misión Me lo van a acusar Porque estoy haciendo las misiones Como el culo ¿Dónde estabas tú, Luz? Morado no es Yo estaba abajo A la derecha No sé cómo se llama A ver, espérate La que estaba contigo Era Isis No, era el morado Ah, vale El morado es Joao Mario ¿Cómo? Joao Mario A ver, yo votaría a mi casa Solo porque me cae mal Venga, va Vamos a votar a mi casa Es nivel 60 Y no le gusta ser impostor ¿Qué le pasa? Sospechoso Eu, que uso brasileiro Pobrecito ¿Cómo eu, que uso brasileiro? Yo ya voto a mi casa Vaya No se vio No se vio De nada ¿Cómo han votado al rojo? No han dicho nada Ah, porque lo ha dicho mi casa Ah, no Mi casa He dicho que creía que era Killer Ray O algo así Es que, ¿por qué han votado al rojo? No lo entiendo No lo entiendo No lo sé Queda un impostor, eh Bueno ¿De quiénes son tus sospechas? Ni idea, la verdad Vale, vale ¿Rosa es ingeniero o es el impostor? Te han matado Acabo de morir Acabo de morir, literalmente ¿Acabas? En mi casa Bótale, corre Así No sé En el odo Corre ¿Ah, sí? Ha sido mi casa Ha sido en mi casa Pero, ¿cómo lo acuso? Si no lo sé Da igual ¿Cómo que azul ni habla? Si lo pueden ver Que soy nivel 3 Son nivel 30 y 60 Y no sé qué ¡Tres votos para mi casa, vamos! Sí, pero ¿Se echa o no? No se va ¿Ah, no? No, porque ha sido empate Tengo que huir de mi casa Así que voy a Juntarme a A estos, ¿no? Que me caen mal Voy a juntarme A Al morado Dile Mi casa, mi casa, mi casa Morado ¿Qué es eso? Es él Dile Disculpas a todos Es que no puedo acusar De su prueba De verdad Te vas a cagar Ojalá te maten Y es que Ni te voy a vengar ¿Pero serás caraculo? Que diga Es mi casa Porque sí Sí Es mi casa Porque me lo ha dicho Miguel Por telepatía ¿Pero no? ¿No eres joder la partida? Morado Sabemos de brasileña Muy relaja Vota mi casa, Luz, bótale Sí Pero no lo va a votar El resto Si me matan Es mi casa He dicho Vale, pues no me va a matar Es que silencio Sí Es que mi casa No sabe qué hacer El morado Es una cosa Que me va a resultar Copechoso ¿El qué? Pero solo que Ya es mi casa Que te ha matado a ti O era cambiaformas ¿Te imaginas? Entonces Estaba Culpando a mi casa Todo el rato Sin sentido ¡Esta de puta! Se mata Al naranja Y la de mi casa Se queda En cafetería parada Como si fuera a FK Jopechoso ¿Qué rollo? ¿Dónde ¿Dónde hay un muerto? Para ir a verlo Eh Asteroides Abajo a la izquierda De mi casa Dile Mi casa estaba con naranja Azul ¿En serio? ¿Te está culpando? Me cae mal, eh Ya callen Al de rosa Se les disfruto conmigo Es mi casa Encima Yo no he hecho Creo que tres misiones Igual es que faltan ¡Corre, vota, vota, corre! Ya voto ya Por fin De verdad ¡Bien! Nos cae mal Dile al 60 Sabe mucho Y encima es un mentiroso Dile que Dice que no le gusta ser impostor Vaya mentira Oigan Siempre me quedo sola De impostor sola No puedo Joder ¡Hostia! A ver si deja libre la sucia Venga va Que esta partida Te va a tocar a ti Y a mí juntos otra vez Qué positivo eres Joder Es que mi casa Me cae como el culo En serio Es que la voy a votar siempre Aunque sepa quién es el impostor La voy a votar ¿Qué será? ¿Qué será? Es que nos toca ahora Seguro que nos toca Qué tripulante Es que en verdad Por ejemplo Si tú eres impostor Y yo no Y me lo dices Como que estaría ¡No! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡No me lo creo! Dice que soy asesina y sabotea ¿Qué significa eso? Que no podemos cambiar formas Ah, bueno No podemos cambiar formas ninguno No podemos liar, eh Vamos a matar a mi casa Por aquí Mira, ven ¿Qué es mi casa? Tenemos que matar a mi casa Electricidad Mira, un único Matamos a ese Mátalo Vale No, no, mate Sí, mata Mata, mata ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡En la trampilla! ¡No, también! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡No! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Discúlpale a ella, corre Dile ¡Izzi! ¡Corre! ¡Izzi! ¿Tú estabas conmigo? No, yo me fui No me ha visto a mí Vale Pero si no te ha visto Podemos decir Puedes defenderme ¿No? ¿Puedes decir que estabas ahí? Porque luego Si te echan Vas a ver que soy yo también Ah, vale Dile Dile No creedme Es negro en mi casa ahora ¡No! Adiós ¡Qué malo! Si lo hubiera dado un segundo antes En la trampilla ¡F! ¡Joder! ¡Qué mal, bro! Bueno, guíame Y dime Cositas y ya está Voy a empezar a sabotear cosas Vale, pues yo te digo Donde está mi casa Porque queremos matar a mi casa Porque hoy día está el nabo Ya, espérame Está ahí Ya tengo la cara Está contigo Mátale, mátale Que no se puede saber Cuál de tus habéis sido Bueno, ya no Sí, sí Esto sale mal siempre Que lo hacen Mi casa está En cámaras Ahora está subiendo arriba ¿Está sola? Sí Ahora está cerca de medicina Está en medicina sola Ahora se ha ido Ahora está en la sala del medio ¡Mátale, matale, matale! ¡Corre, corre, corre! Por abajo no hay nadie Por abajo no hay nadie Sí, está subiendo el rojo Está subiendo el rojo Vale El rojo está en asteroides ¿Puedo salir por gestión? ¿Por gestión puedo salir? ¿Dónde está gestión? ¿Gestión es donde la tarjeta? Vale, en gestión no hay nadie Hay gente en cámara Me cogí muerto, Luz Hay gente en cámara, ¿seguro? Sí Hay cámaras Sí, en cámara está el marrón Me han pillado ese hueco Toma ¡Qué miembra! Mi casa muerta Mira la itis Próxima muerta, ¿eh? Solo me crucé con una persona ¡Ay! ¿Qué no está conmigo? ¿Qué no está conmigo? ¿Qué no está conmigo? Mi casa te ha pillado Bueno, aquí no importa Está muerta ¿Qué ha dicho mi casa? Que es el amarillo Y Pepo quería que dijera quién era El impostor Y yo le he dicho no trampas No te pongas a ver vídeos Tienes que salvar esta partida ¿Qué vídeos? No hay vídeos Es el camión Ah, vale Perdón Yo en la administración Y ahí es amarillo cuando llegue Yo no soy amarillo, ¿no? ¡Ay! ¡Que me están culpando! Sí, eres amarillo El impostor que quedas Cambia formas, dice Di, yo no fui Habrá sido cambia formas O algo así No sé Yo no, LOL Es verdad Al rojo, al rojo Que le han acusado antes ¡Toma! Yo no sé Yo creía que era otro color Pero eso no está pasando Después de esta Llevamos media hora de grabación Bueno ¿Qué saboteo? Tú dime qué saboteo Y lo saboteo Todavía nada Puedo sabotear reactor O2 Comunicaciones La luz Quita la luz Está el brasileiro En la sala de abajo del todo En la que no sabía hacer la misión Vale Si quieres puedes decir Que has visto al blanco parado En comunicaciones Pero seguro que estabas lejos Voy a decirle a mi casa Déjame vivir No me delaté Cometí un error Relájate un mes Dice que estoy saboteando El campeón de verdad Clasco Jopper Mi casa no Mi casa no para decir que sabotee Me da ganas de no sabotear A quién voto No sé Es que yo estoy leyendo el chat de los fantasmas Yo digo que es el Pepe Tú di que crees que es el blanco Porque está parado Porque es moreno Porque es moreno Diré Echar al brasileiro Por racista Corre, corre Di que está parado El blanco Yo voy a votar al Pepe Dí al blanco Al blanco Yo voto al blanco Ah, no puedo El Pepe y el blanco Bueno, pues no sospechan de ti, eh, Miguel Yo me quedo quieto No hablo Mato Voto Y ya está Esa es una buena estrategia Bueno Pero no creo que gane Es muy difícil Hay mucha gente Bueno, no tanto ¿Quién quieres que sabotee? ¿O qué quieres que haga para ayudarte? Comunicaciones El wifi Corre, corre rápido Es que no Ah, vale, vale Comunicaciones, sí Vale, pues están todos en el medio ¿Por qué? No sé Espera Espera El blanco está en... Pues no sé cómo se llama Espera En gestión Pero no le mates Porque es el principio sospechoso Están todo el resto En la sala del medio ¿Por qué, güey? No, al blanco no le mató Quiero matar a otro Es que están todos en el medio Quita el O2 Vale Ahora están todos en la sala del medio Incluido el blanco ¿No se mueven? Sí, el naranja está yendo Pero los demás están quietos Así que van a saber ¿Qué has sido tú? Vale Jasmín también está yendo Ve a la sala del medio Y mata Mata al negro Y dices que ha sido el blanco 2, 9 Ah, no Ya nada Están todos en otros sitios Menos el blanco ¡Oh! Puede ser ¿Has ganado? Toma el blanco Sí Toma ya Toma ya Madre mía Pues has ganado todas las partidas Maravilloso Es increíble Ojalá se vaya a mi casa Toma Decían, pa' mí ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Bien! Voy a dejar de grabar Vale, no te preocupes Yo sigo grabando Así que Qué bien Ya no quedan nuestros enemigos Mira, Migue Soy cien No te preocupes Migue Yo te protejo De que te maten Ahora no me mates ¿Cuándo volverá? Uy, mierda Lo había conseguido Ya está, les he quitado la música Tipo, porque tienen Alexa puesta Se lo he quitado desde el móvil La música Muy bien Yo te estaba aquí protegiendo Sí Protéjame Muy bien Qué bonito Vamos a hacer misiones ¡Yeeh! Soy ingeniero ¿Quieres que te enseñe cómo usar la alcantarilla? No, gracias Me da miedo Bueno ¿Escuchas la música? No Si en algún momento la escuchas me dice Solo escucho la música de la mongas Tampoco tengo ¡Uy! ¡Que la han encontrado! Uy, nos hemos quedado nueve solo Alexa, bájale voz Estaba en gestión Pues no sé dónde está gestión Alexa Baja la voz Alexa, te ignora Está bajando, creo Alexa, baja el volumen Amarillo no es Uy ¿Por qué? Porque estás conmigo, ¿no? Pero el celeste no es Ahora es cuando lo eres tú Y lo vuelves Sí ¿Cómo lo voy a matar? Estaba contigo ¡Ey! Alguien me ha votado a mí ¿Me has votado tú? No, no, no Yo votado ¿Qué te he dicho? A ese me he votado yo Oye, que era él ¡Madre mía! ¡Hemos perdido! No, han perdido ellos ¿Ah, sí? Ah, no, no Perdón No, han ganado ellos Si pone derrota para nosotros Que somos los buenos Es que han perdido ellos Sí, sí, sí Bueno, pues ya has perdido una partida Amiguié ¿Te va a la sala? Sí, estoy en la sala Pero somos tres solo Igual tenemos que salir No me puedo mover ¿No te puedes mover? No Sí, salimos La última, ¿eh? Vale La última, vamos Dime código Es que yo me canso Están jugando por la mañana De verdad A ver, venga Bueno, es comprensible U U U U B E B E A F A F No se encontró la partida que buscabas ¿Qué? ¿Cómo que verde? Me pongo mora Impostor ¿En serio? Sí Mira ¿Dónde estás? Aquí Nada, eres ingeniero Sí soy, la verdad Yo soy científico Oye, ingeniero y científico, ¿eh? Podemos investigar muy bien quién es ¡Ya sé quién ha sido! ¡Ha sido el blanco! ¡Ha sido el blanco! ¡Ha sido el blanco! Lo acabo de desmantar Vale ¿Cómo se llama la sala del medio? Pero si ha dicho Blanco es inocente Hizo meteoritos ¿Pero dónde es la sala del medio? Que no sé cómo se llama La batería Ha sido cambia forma a luz Dice uno que es ingeniero Y eres tú ¿No? Pero a lo mejor puede haber más de uno No tengo ni idea No, no puede haber más de uno Sí puede haber Porque hay otra científica Pero igual no dice mentira Yo voy a votar al negro Por decir que es científico Gracias Por votarte De nada Yo he dicho que Científico Oye, me ha votado una persona Qué malo Oye, igual deberíamos haber votado al blanco Pero dicen que hizo meteoritos Pero no pueden saber eso ¿Quién fue quien dijo que hizo meteoritos? Porque eso no se puede saber Sí, sí puede saber Pero puede pasar Sí, sí puede saber No ¿Ah, no? Meteoritos no se puede falsificar ¿Ah, no? Pues no sabía Pues lo voy a hacer meteoritos Voy a revisar ¡Eh! ¡Hay otro muerto! No, espérate Todavía no le deis Que voy a hacer la misma en esta Pero no sé Pero no sé dónde está el muerto ¿El morado? ¡Idiota! ¡El morado soy yo! ¡El morado soy yo! Sí, me ha acabado de matar Hay que cambiar forma ¿Cuál es? Pues, ¿qué digo? ¿Que yo estaba en medicina? Tú no digas nada Porque ya no me decís ¿Qué has sido tú? Bueno El amarillo y negro Estás salvado Pues, ¿a cuál votamos? ¿Al que se llama impostor? Sí, yo sé no lo he hecho en otro partido Vale Es que ahí me gusta votar siempre Claro Qué majos son en esta partida, ¿no? Estos son como las elecciones Seguimos a el amarillo, claro Sí ¿Tú a quién has votado, Luz? ¿A quién vas a votar? Claro No, digo en las elecciones En las elecciones Ah, pues no sé A Pagma ¿A Pagma? No sé si se presenta Pues es un partido que me salió en un test No sé muy bien qué hace Pero, pues no sé ¿A quién quieres que vote? Mientras no votes a Vox me da igual, la verdad La verdad Sinceramente me da igual ¿Quién gane? Entre los a Vox Que gane quien le dé la gata Guay ¿Opinas igual? Sí Ole Le estaba siguiendo Pero se nos ha perdido Es morado No, morado no es Tú eres morado, ¿no? Sí ¿Por qué me culpa a mí ahora? Es el gilipollas Reboto Uy, toma ya Siempre acusando al negro He puesto Toma, yo he puesto Lo sabíamos Muy bien investigado Vale Ahora, ¿quién será el otro? Yo creo que no es ni el blanco Ni el negro El azul Estoy con el azul Si muero, será azul Ah, pues Yo creo que no es el azul, ¿eh? Porque puedo haberme matado Yo creo que es el rojo Porque Por descarte Todo el mundo estamos siguiendo Al rojo Ah, ¿sí? ¿Pues dónde estáis? Que quiero unirme ¿Aquí? ¿Aquí estáis? Se escapó Creo que es el blanco, ¿eh? No, el blanco no No, yo creo que no es el blanco No sé quién es No tengo ni idea Yo tampoco Rojo, claro Sí, con el rojo A ver si me mata Porque el rojo Ya te podría haber matado No Varias veces Sí, con el Solo No, no me ha matado En rojo, no es Están todos en cámaras ¿Cómo ha salido el azul? Yo siempre he hecho mucho del azul Que lo fue pardo Pero el azul me podría haber matado Y no me mató Ambos azules El azul está haciendo meteoritos Así que no puede ser No, no lo está haciendo Ah, no? Ah, pues no tengo ni idea Creo que ya ha hecho todas las misiones No lo tengo claro ¿Cómo se puede saber eso? Ah, sí Me ha sacado logro desbloqueado Así que debe de ser Logro de hacer todas las misiones Bueno, me quedo en cámaras Sincera Qué intriga Ay, qué aburrimiento No puede ser Yo creo que es el rojo claro Lo digo Yo creo que es ¿Te refieres a Dicta Mikol? Sí No Ingeniera Miguel no es Hizo escáner Yo he votado al Mikol ¿Por qué no habla? El rojo no es Es que no sé quién es Yo creo que es Mikol ¿Quién es Mikol? El que se llama Dicta Mikol Ah, que no Es el Chukkaner Ah, sí Pues podría serme lo dicho Creo No sé Porque no, que ese no es A ver si es el rojo Jope Yo creo que es el azul De verdad Pero, bueno Pues votamos el azul ¿Quién era? No sé No lo pone aquí No Pues nunca sabremos quién era Vaya Lo preguntamos ahora Sí A ver Era Coral Pues lo que yo dije No, Coral no es Era Coral Toma ¿En serio? Acerté, acerté Con esta victoria Terminamos el video ¿O quieres grabar más? Yo voy a jugar Jugamos una más Va, una más Uy, si no hay celeste ¿Por qué no me deja poner celeste? Qué emocionante Esa Aunque seas tripulante Aún sigue molando Porque, por ejemplo Adivino quién era el impostor Y aunque igual haya sido Por suerte Esa No sé Sí En mi caso Es un tripulante De verdad, eh Bueno, la verdad Es que nos ha tocado A impostor Y muchas veces Oh my god Otra vez científico Joder Pero por qué Votemos a Impostor Por Bobo ¿Cómo vas a votar a impostor? Oye Oye, me ofende Que a mí nadie me llame Por mi nombre ¿Sabes? Todos dicen el morado Nadie dice Oye, estamos en llamada Deberías hablar Ah, vale Que está silenciado A llorar al espacio Es que me cae Más impostor Ahí Llegando A la gente Uy, mi gente Ha votado ¿Qué es? ¿Cómo que solo una persona Vota a impostor? What the fuck No tiene ningún sentido Eso No lo entiendo Migue, no te preocupes Yo te protejo Vale Han muerto dos personas Cámara rápida Intensita Vale Vale Migue He conseguido Que no te echen De nada Migue Que si te quedas AFK Mucho tiempo Te echan Creo Sí, pues tiene que ser El negro sí o sí Bueno, pues Migue Aquí ganando Ganando la partida Y eso que te he estado Vigilando todo el rato Bueno, Migue Excelente última partida Ahí tú quietecito Sin moverte Es culpa de Migue Que está AFK Y que Protegerlo Que bien me calla Alice Debo Pedir que sea amigo mío Oh, no me deja Envía de amistad Migue, si me toca asesina Igual te tengo que matar ¿Sabes? Porque Me da un poco De pereza cuidarte Otra partida entera Vaya, soy tripulante No te preocupes Migue Yo te cuido Para que no te maten No, ya estoy Ya estoy Es que Migue, Migue La anterior partida Te he estado cuidando Toda la partida Y aún así hemos ganado ¿Me escuchas? Vale, sí Sí, sí Te escucho ¿Hemos ganado? Sí, te he estado cuidando Toda la partida Hemos estado cuatro personas Cuidándote Y aún así hemos ganado Porque claro Estábamos todos juntos contigo Pues estaba claro Quien era el impostor ¿Cuatro? ¿En serio? Sí Eres muy querido En este server Sí Se me ha olvidado Comerse el tripulante Ahora tengo que hacer Misiones Maravilloso ¿Qué has estado haciendo? Nada Que se ha liado todo Un poco La verdad Vaya ¡Mierda! ¿Te han matado? No Ah, no Me han matado el tejón Pero si es FK No debería echarte De la partida No Amarillo y negro ¿Cómo? Digo, amarillo no era Sí, por eso que yo no soy No sé si creerte Vota al puto moro aquí Moro aquí Moro aquí ¡Imbécil! No, al Lise Que me está cruzando Azul, azul A las hostules, ¿no? No, Darkly ¡Ey! No le veo No le veo Arriba a la derecha Arriba Ah, vale Se me está A las naranjas Uy Era yo Pero que yo no he matado a nadie ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! El impostor ha hecho la sucia Ha hecho la sucia De ponerse del otro impostor Venga, de tu muerte Encontraré a ese asesino No, yo te lo digo ¿Quién es? El negro ¿Es el negro? Vale Sí Le sigo Ya sabemos que esto es trampa Pero es que el negro Ha jugado sucio Me he ido de la partida Es que está mi móvil Que quiere eliminar archivos Normal, pobre Si me salgo de la partida Me dices Vale Así es igual Oh, mierda Se desconectó Jo, pues nada, Migue Vamos a despedirnos Cuando puedas, claro Ah, mira Que se ha ido Migue Del server de Discord Y todo Bueno, pues Efe No hagáis Ah, Migue, Migue Vamos a despedirnos Pues Efe Se me ha salido la partida Pero es que no había más espacio Para grabar O sea, me quedaba en 100 MB Y me tenía que salir Lo siento Bueno, pues Nunca hagáis como el compañero de Migue O sea, los inventores Son amigos No enemigos ¿Sabes? Está muy feo Disfrazarse del otro impostor La verdad Yo Estaba feliz Sin hacer nada Y me matan A mí Me acusan A mí Que soy más bueno Que un pan Sí, ha estado muy feo En fin Pues bueno Muchas gracias Por ver Sí Y ya está ¿Quieres decir? Que comáis frutas y verduras todos los días Es muy importante Y que nada Que viváis felices Y pues Pues eso, ¿no? Vale Motivador En fin Bye Bye